¡Un pavo con zancos! ¡Oh! ¡No había visto la estatua de Donkey ahí en el fondo con el control de Wii! ¡Venga, dame esas monedas! No, solo me dio bananos. ¡Ese nivel estuvo bastante corto! No, no voy a... Si no es un juego rachitástico, tu vesícula no sufre. A ver, ¿cómo? Si no es un juego rachitástico, tu vesícula no sufre. ¡Ah! Este... Pues no. Pero... Igual, o sea, si no me tomo la medicina, sí. Sí, sufre. Y de hecho, no necesito jugar un juego rachitástico para que sufra. Ah... Tuve un problema con un cliente... Ayer y hoy en la tarde. El mismo güey. Se me pasó de lanza. De hecho... Aprovechando que está aquí... Este... Este B. Que él sabe que... ¡Oh! ¡Papá, mis consejos! Ah... Espero... Espero que eso no se vuelva un meme. Si no apuntan... Si se vuelve un meme, apúntanlo en la wiki. A ver... No, ¿qué? ¿Cómo...? ¡Ah, no! Bueno, ok. Ok. Ah, sí. Este... Lo del cliente. A ver... ¿Cómo es esto? ¡Ujuy! Este... Había pedido que le hiciera un catálogo. Bueno, que le actualizara, más bien. Su catálogo. Y... Es muy... ¡Vamos con sacos! Muy normal en la carrera que este... Oh, no había completado... O no tiene sentido. Muy normal que pidan cambios de diseño, ¿no? Es parte de... De la carrera. Es parte del oficio. Pero este vato... O sea... Se pasó... Toda... Desde la mañana... Hasta la noche... Pidiendo... Cambios. Y era... De la manera más tonta. O sea... Oh, por Dios. Que estoy... O sea... ¿Cómo... ¿Cómo explico? O sea, pedía... Que bajara... El... La intensidad... De un color. O sea... Todo... Eso fue todo el día. Bajar la intensidad de un color. Para que al final... Se quedara con el primero... Diseño que había hecho. Fue como que... No te pases de lanza. Y luego ahora que... Hoy... Que ya aprobó el diseño final. Resultó que se equivocó con unos datos. Después de aprobar el diseño final. Y... Tuve que volver a cambiar todo. Claro, eso se lo cobró extra, pero... Si fue como que... Tienes... Literal el diseño final... Desde ayer... No pudiste revisar eso antes... Y pues obviamente no, ¿verdad? Porque pues si no... No hubiéramos tenido esos problemas. ¡Vamos con zancos! ¡Oh, checkpoint! ¡Oh, checkpoint! ¡Uy! ¡No! ¡La regué! ¡No! Ya hay más cosas apuntadas... Para ser apuntadas en la wiki... Que en la wiki... Que no existe. Sí, de hecho. Pero creo que el día que esa wiki exista... Se va a morir el chiste de... De que la wiki no existe. No sé. No sé si sería... Mejor o peor que existiera esa wiki. Ok. Uy, aquí tengo que tener cuidado. Pero... Ven, 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 ven. Aquí sí está bien... O sea... Aquí sí te indica bien... A dónde va... A aventarte el... Este... El barril. No como en los de Rare. Oh, sí. Y aquí no truenan con límite de tiempo... Los barriles. Toma... 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 Toma. Ah, ¿eso no hacía nada? A ver. Wow. Oh, oh. Ok. A ver cómo funciona esto. ¿Qué? Ah, estaba encima de esa plataforma. No inventes. Ah, fuck. Ah, esta no sé... Uy. Venga. Ok. Estaba esperando... No sé. No sé qué estaba esperando. Oh. Eso era lo que estaba esperando. Ok. Oh, tengo tres oportunidades. ¿Ven? Esto no es... No es difícil. Esto no es como Rare. Rare hubiera hecho de que... Sí, en un tiro. Si no, ya valiste. Ahí está ya. A ver... Uf. Ok. Insisto que la risa de Diddy se parece mucho a la de Dixie. Dame esa llave. Vamos a necesitar la suerte. Claro. Ok. ¿Qué nivel es este? 3-2... 3-4. Ok. 3-3. Ah, estos son menos niveles. Ah, sí. Aquí hay menos niveles. Ah, caray. Qué raro. Mast Blast. Oh, no. No me digas que es uno de... Oh, no. Es un nivel de barril volador. Oh, Dios, no. Por favor, no. No. La música está muy tranquila. Oh, no. Ya puedo verlo. Ya puedo verlo. Oh, no. Creo que no es un nivel de barril volador. Por mí mejor. Porque odio esos niveles. Uy. No voy a intentar eso. Uy. Sí, debía hacerlo. Ok. ¿No hay bonus? Ah, no. Uy. A ver. Rompete. Está. No. Toma. ¿Está inclinado? Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué dijiste? No, no, no. No, no, no. Señor Wright. Ahorita no, joven. Vamos a romper. Uy. Ah, me hace checkpoint. Y esa letra N. N de no, no, no. ¿Cómo me subo acá? ¿Ahora? ¿Sabes que tengo que romper esta puerta? No. Tengo idea de cómo subir entonces. Oh, espera. Tengo que regresarme. Uy. Voy a cuidar esta vida. Fuck. No llegué. ¿Cómo hago esto entonces? Uy. Ah, por supuesto. A ver. ¡YOLO! Wow. Ah, aquí empieza de... Ok. ¿Pero entonces para dónde tengo que ir? ¿Será que iba bien? No, espera. Oh, no. Hay algo ahí abajo, pero... Ah, tengo que esperar a que... Ok. Tiene sentido. Interesante, Jimbo. Oh, pero era el nivel bonus. Bueno, a lo mejor ahí me puedo recuperar una vida. Tú. Tú. Tú, tú. Tú. Tú, tú. Oh, no. No sé si se puede Bueno, no, no se pudo Y sigo sin recuperarme esa vida Entonces, ¿cómo se hace esto? Si tengo que ir hacia arriba Ahí está la G Pero este no se... Oh, espera Entonces sí va bien Uy Oh, sí Uy Me imagino de aquí... Ahí está, ok Y me equivoqué Bueno, al menos no me morí Ya por eso me doy por bien servido He completado la palabra Kong en varios niveles La verdad No esperaba eso Es más de lo que hice en el original Donkey Kong A ver, sobres Tres, cuatro Damp Dungeon Pues ya casi termino este mundo Igual y lo termino hoy Venga, por acá Uy ¿Qué hacen tiburones aquí? ¿Cincuenta y nueve vidas? ¡Guau! Monedas ya no ocupo Así que... ¡Ah! ¡Vamos con zancos! Perdón No puedo evitarlo Uh, la música está muy buena ¡Vamos con zancos! No me toques No me toques No, no, no ¿Cómo se... ¿Cómo se apaga esto? Pero claramente no se apaga ¿Y no hay checkpoint? No he visto que toque un checkpoint Ya está la G de pavo con zancos ¿Tampoco tan corto es el nivel? No puede ser Ahí va el de... ¡Ojo! ¡Guau! ¡Qué corto estuvo esto! Y eso no fue lo que dijo ella Sin ninguna muerte Y aparte con todas las letras Con... ¡Guau! Eso fue muy fácil Bueno Por mí no hay ningún problema Etibiribai... ¡Oh! Recuerdo este nivel ¡Oh, no! No quiero jugarlo No hay de otra A darle GG, easy Very easy ¡Oh, mira! Cuando no me están tirando carro Por perder en un nivel Sabes que sí fue muy fácil Creo que este es Donde hay unas cositas negras Que te van persiguiendo Creo ¡Uy! No, se me hace que lo estoy confundiendo De otro juego No, pero... Ya ni sé Oh, dame ese corazón ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo llego hasta allá? ¡Oh! Así es como llego hasta allá Ok ¡Ah! No me alcancé a pescar Bueno, no... ¡Oh! ¡Sí importa! A ver si puedo soltar acá ¡Yes! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No, me toques! ¡Oh! Ahí está Didi ¡Oh, por Dios! ¡Yes! ¡No, no, no! ¡Me toques! Ok Ahora sí me puedo tocar ¡Nivel bonus! ¡Ay, papá! Ok ¡Uy! ¡No manches! Me agarró desprevenido ahí ¿Cómo agarró eso? No, no voy a... No voy a intentarlo No me agarró... De verdad No recuerdo ¡No! No recuerdo para nada este nivel ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Cáete, 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 cáete. Oh, no. Se van a dejar caer pero... ¡Ups! Oh, no. Mi ventaja. ¿Entonces cómo los tumbas? A menos que les pueda... No, no les pueda pegar. No entiendo cómo se hace esto. ¡Uy! ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo se hace esto? Oh, no. Si me sale otro de esos, ya voy a perder. Oh, pero ahí está Diddy. ¡Gracias! Voy a saltarle en la chompa una... ¡Ya está! ¡Oh, pero perdí la O! ¡Ah! Ya me acordé por qué perdí la O. ¡Ah! ¡Esto es como Battlefield! ¡Referencias Smash! ¡Uy! ¡Ahora mil montones! ¡Morte! ¡Morte! ¡More! Ah, no! ¡Ah, no! Ah! Los ojos son más difíciles No, me faltó un golpe Terminé el nivel Literal, ¿de qué sirvió eso? Ah, no, bueno Ok Estoy viendo que hay algo aquí Ahí está la plataforma, puedo verla Y el cerdo me está diciendo que le pegue Pero le estoy pegando y no pasa nada Oh A ver, espérame, espérame Que extraña mecánica Que no va a servir para nada más adelante Venga, venga, venga Ahí está Hablando de Smash, Alberto el Tardáctil y Bon Karma para Smash The Switch Uff, sí Por favor Ok, aquí está Temple Temple Se lo voy a jugar media hora más Pero pues para qué voy a dejar incompleto esto, ¿no? Oh, aquí está este... Ay, ¿cómo se llama el rinoceronte? ¿Rambi? No No acuerdo cómo se llama el rinoceronte Uy, toma Igual ni había manera de... Oh, aquí está Pero ni de chiste me voy a regresar hasta allá nada más por... Espera, ¿cómo haces? Oh, aquí sí puedo Ahorita Uy, mira nada más Espera, espera, espera ¡No! Esperaba que se fuera a caer tan pronto Me encanta la expresión de Donkey cuando va subiendo con el globo En serio, ¿cómo haces game over en este juego? No hay manera de hacer game over Está demasiado fácil Y hay vidas para regalar Eso en Donkey Kong Country original no se podía A menos que hicieras glitches Pero... No, incluso con glitches me acuerdo que una vez De 99 vidas bajé hasta 13 o algo así Con un nivel que no podía Uy Uy, ¿cómo hago esto? Espera Es que no se ve que puedes ir abajo Bueno, ya Checkpoints Oh, puedes Seguir moviendo el... Ah, interesante Bueno, saber eso Sí Así es como funciona esto Ajá 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 No Oh, no Ah, por estar jugando Es que Por el ángulo en el que traigo el control Y voy a seguir haciéndolo Yes Corre, 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 corre Uy, ya no tengo a Diddy Oh, no Cuidado Oh, yeah Primer intento No, no, no Me faltó la K A lo mejor estaba en... Esa pared que no quise romper Eh, ¿para qué? Wow Estos niveles son muy fáciles No entiendo de qué hablaba, chico Pues Oh, por Dios Jefe Antes de... Ah, vamos a comprar más vidas Porque tengo monedas para aventar ¿Y cuántas vidas tengo? 77 Eh, ¿por qué no? Dame más Y otras Va a tener ya Ya no 91 vidas Esto es facilísimo El pollo arruinado Ah, ¿por qué es el nivel de la ruina? ¿Entienden? Oh, por Dios Que tenga zancos A ver, vamos a ver No recuerdo No recuerdo a los jefes Oh, por Dios Ya recuerdo Estoy entre que lo recuerdo Y entre que no ¡Uy! ¿Puedo agarrar esas bombas? Sí, sí puedo agarrarlas Venga Toma Ups Me di ¡Uy! Se va a tronar Ups Ups Estoy distraído Ey, wow, wow, wow Venga Para acá Sí, 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 sí Quítate la cutscene Ahí está Ok, entonces no tengo que estar en las plataformas de hasta arriba Muerte Ah, bueno Quizás sí Sí quiero estar en las plataformas de hasta arriba Pero para el segundo hit Pero para el segundo hit Ok A ver si la puedo agarrar Yes Ups Me adelanté Uy Eh, ok No está tan difícil Eso digo ahorita, ¿verdad? Muerte Muerte Ah ¿Qué lamentó tan abajo? Uy Muerte Venga Uy, deme un corazón Yes ¿Está en segunda fase? ¿Qué? Muerte Oh, fuck No, no Uy Ah, no te pases Muerte Ah, bueno Sí le vi Ajá Ay, no quería agarrar ese corazón Lo agarré en un mal momento Ah, no ¿Por qué salté? Ah, le aventó bien sobres Espérate No, espérate No, no Uy Ah, explotó No Ah No podía salir de ahí Me hizo sándwich Y no le echó jamón No está tan difícil La verdad Yo creo que Esta es la buena Uy, uy Toda así Muerte Muerte ¿Qué onda? Tani lo dejó hacer su ataque de segunda fase Y ya le di cuatro hits Ahí va Uy Uy, venga Uy, no se me va a pegar No Uy Ah, venga ¿Ya le gané? No ¿Es en serio? Le gané sin que me Wow Le gané sin que me diera un solo golpe Ah Toma Oh, toma, 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 toma Excelente Eso fue muy fácil Veinte golpes Ya pasé al tercer mundo ¿Dónde está lo difícil? Y tengo 89 vidas La cueva Ok, ya Ya le voy a dejar aquí Me encanta cuando puteas a tu enemigo Cuando ya está bien pute Sí Eso está genial Eh ¿Cuántos niveles son aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son seis también Sí, no, pero ya Ya es suficiente Bueno, eso Para nada fue un Rage Fest De hecho, para mí es mejor Por mi salud Pero yo sé que Vienen por Rage Fest Es el tercer mundo Dale tiempo Para el último Te aseguro que va a haber Rage Fest Porque ese último nivel Uy, lo recuerdo Porque es un nivel de De cohete Y esos están Bien difíciles de controlar Entonces Ahí sí va a haber Va a haber Rage asegurado Este Pero sí, ya Ya le voy a dejar Este Ya le voy a dejar aquí ¿Qué son? Vamos a ver Igual ya Ya tengo sueño Ya me duele la espalda Yo creo que ya Hicimos buen progreso El viernes Igual Diez y media Igual volvemos a A jugar, ¿no? Y No creo Terminar el juego Ese mismo viernes Pero Pues igual Ya avanzamos bastante A lo mejor Llegamos al mundo 6 ¿Quién sabe? Pero bueno Gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo stream Bye ¡Hasta la próxima! Há Llegamos Gracias.